Y esta es la imagen que se está viviendo y que se está viendo en Bunge y Show. Están cortadas ambas arterias de la ciudad de Pinamar por un paro de la empresa Costa Azul. Estamos en contacto con Gaspar Peralta, que es de la UTA y ha llegado aquí a Pinamar. Gaspar, buenas tardes. Verónica Santirso te saluda. Buenas tardes, Verónica. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Contanos a qué se debe este paro. Bueno, esta retención de tareas se origina por la falta de pago de los saberes de febrero. Sí. Donde anuncia el empresario que no tiene los recursos para hacerlo. Y bueno, estamos haciendo la medida para ver que se intercede el municipio para poder, para poder, para poder, como es, destrabar la situación. Claro. La parte que no comprendes es por qué cortan Avenida Bunge o van a reclamar al municipio. Si en realidad es un problema interno de la empresa, ¿o entendí mal? No, no, no. Acá lo que alude el empresario es que no le dan el costo tarifario, que es donde nosotros no participamos porque ese tema lo tiene que arreglar la puerta empresarial con el municipio. Pero bueno, a mí el empresario me lude de que no tiene la espalda para hacerse cargo de los saberes. Entonces, es la única manera de manifestarnos y hacer la retención de tareas. Está bien. Te quería consultar, si bien, como vos decís, no tienen que ver, ¿ustedes están al tanto que aquí se incrementó en un 45% el importe del boleto? Eso me parece que es lo que está, lo que más o menos no tengo bien el panorama, pero me parece que no está otorgado. Está, sí, implementado, pero no está otorgado. Claro. ¿Y qué es lo que están reclamando los choferes? ¿De cuántos meses se le debe? No, no, se le deben los saberes del mes de febrero y un porcentaje del paquete paritario 2020. Ajá, bien. Bueno, esperemos que se resuelva esta situación. ¿Esto fue sorpresivo? No, ya se habían avisado del día viernes de la situación, pero, bueno, los compañeros en asamblea permanente determinaron de que no, ya está, no dan más, no van para más, pero, bueno, acá tiene que interceder el municipio y comunicarse con el sector empresario y para poder destrabar las situaciones. Bien, ¿hasta cuándo va a seguir el paro? Por el momento, hasta que no tengamos ningún tipo de notificación, sí, en la medida, por ciento determinado. Bien. Por último, te vuelvo a preguntar y te agradezco muchísimo, Gaspar, este contacto. ¿Qué puede hacer la municipalidad? Es la parte que yo no termino de entender. No, comunicarse con el empresario y... Y decirle que pague. Hola. Hola, sí, no, y decirle que pague, porque ¿qué otra salida puede haber? Claro, sí, no, no, y bueno, lo que tengan que pulir ellos, pero, bueno, acá, mientras que nosotros no tengamos ninguna notificación, desde nuestra sede en Mar del Plata, los compañeros van a seguir estando con la retención de tareas. Bien. Bueno, Gaspar, muchísimas gracias. No, gracias a vos, ya estoy en disposición. Un gusto, hasta pronto. Gaspar Peralta, de la UTA Mar del Plata, vino a apoyar a los choferes de colectivos de aquí de Pinamar, porque, claro, no han cobrado los haberes del mes de febrero y han decidido ir al paro. Ahora bien, están cortando Avenida Bunge y están cortando Avenida Show. Y el reclamo va hacia el municipio. También fueron al Consejo Deliberante para presentar una nota y decir que necesitan cobrar y, obviamente, eso se entiende. El punto está en que no comprendemos qué puede llegar a hacer el municipio más que levantar el teléfono y decirle al empresario que pague los sueldos, digamos. La municipalidad no lo va a pagar porque esto es un servicio privado que ha sido concesionado a la empresa Costa Azul. Y decir también que han recibido un incremento del 45% del boleto. O sea que la gente tiene que pagar un 45% más. Veremos cómo se resuelve esto. Lamentablemente, esta es también la noticia del día. Paro de colectivos, todo lo que tenga que ver con lo urbano, con lo que está dentro del partido de Pinamar. Seguimos con Másterle Nosotros.